... Me digo, Carlos Obera, que bien te lo pasas, eh. En todas partes, además, es increíble. Y a veces incluso hasta me pagan por ello. Es increíble. Bueno, felicidades, porque lo que hemos visto hoy del ministro tiene muy buena pinta, tiene muy buenas trazas. Y sobre todo porque es una comedia que va mucho más allá, ¿no?, de la comedia, digamos, clásica. Es una comedia, como diría la amiga Marta Torné, pasada de vueltas. Es una comedia que, en primer objetivo, es que la gente se lo pase muy bien, pero sí que es verdad que también da un poquito de reflexión y un poquito de cobertura al mundo de los políticos, los indignados, del momento que está atravesando España con la crisis y perlitas se dejan caer unas cuantas en la función. Porque en el fondo es bueno, ¿no?, también saber reírse con la realidad y no de la realidad. Yo creo que es muy bueno y además antes comentaba que a veces cuando te pones muy serio y muy trascendente para criticar lo que está pasando que a nadie nos gusta, pues como que pierdes fuerza o pareces políticamente incorrecto o que estás dentro de un discurso determinado. Y sin embargo, desde el humor, primero, puedes ser mucho más salvaje, puedes llegar más lejos sin edir susceptibilidades y además el humor te abre la mente y entiendes cosas de una manera mucho mejor. Dicen los actores que a los personajes no hay que juzgarlos sino comprenderlos. Este ministro tan particular, ¿cuál considerarías que es el mejor defecto y la peor virtud de este personaje? Aparte de las similitudes con la realidad. La peor virtud que tiene es su oratoria absolutamente demoledora porque es un tipo capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. O sea, que esta es una virtud pero mala. Y su mejor defecto, yo diría que sin duda, es el estar excesivamente pagado de sí mismo porque esto es un poco el agujero por el que le va a entrar la quiebra que lo puede destruir porque por lo demás el cabronazo parece indestructible. Bueno, conocemos muchas facetas profesionales tuyas pero el ministro, ¿qué nos va a enseñar de Carlos Obera? ¿Qué vamos a descubrir profesionalmente de ti? Bueno, el ministro es un papel en el que domina la comedia pero sí es verdad que hay un par de momentos en los que el personaje es dramático con lo cual se combinan las dos facetas pero tanto en una como en otra el público ya me vio porque desde palabras encadenadas hasta acá hemos dado una vuelta por todo el circo romano. O sea, que no sé, tal vez me saque algún león de la chistera o algo así. ¿Y qué tiene este personaje de ti que te gustaría tener de él? Hemos dado la vuelta a la pregunta, la típica, ¿no? Sí, pero la he dado la vuelta de una forma que no la he entendido. Voy a hacerme, voy a hacerme... Va a hacer como si la entiendes. Oye, pues te voy a decir una cosa, tío. Yo creo que tenga este personaje que me gustaría tener a mí, nada. Porque todo lo que se muestra en esta función tiene un lado perverso, todo. O sea, hasta lo bueno, hasta las virtudes, tiene un lado perverso porque las utiliza con malos fines. Y que yo pueda tener que tenga el ministro, juventud, belleza, en fin, tantas cosas. Oratoria, lo habéis visto, ¿no? Bueno, ya para ir terminando. Comentaba Marta que ya es una obra que le pide el público, ¿no? Ya es una obra que necesita verse por el público porque ya habéis evolucionado mucho. Está todo como muy metrado, ¿no? Está hecho. ¿Cuál crees que es la mayor evolución que ha tenido durante todos estos ensayos desde el minuto cero, desde el punto cero de la obra? ¿Cuál es esa mayor evolución que tú hayas podido notar? En una comedia, por encima de la definición de personaje, por encima del gag, por encima de todo esto, que es muy importante, donde tú notas la diferencia es en el ritmo. Porque cuando se ensamblan todas las piezas a la perfección, que es como tiene que ser, hay una obra. Mientras eso no ocurra, hay momentos. Y esa es la evolución que nosotros empezábamos a notar la semana pasada antes de entrar en Aranjuez a hacer un preestreno con público. Y ya allí pusimos de manifiesto que estábamos, si no la habíamos conseguido, estábamos ya a puntito. Con lo cual, ya es momento de lanzarla para que la gente opine. Eso es muy bueno. Bueno, ¿te has convertido en tuitero? Soy poco... A ver, yo tengo Twitter, lo confieso, pero no le hago mucho caso. Soy vago. No sé si tengo 1.100 o 1.050 tweets. O sea, imagínate nada. Para esos seguidores que tú tengas, ¿qué mensaje les mandaríamos? Ahora que vivimos en el mundo de lo viral, de los mensajes cortos y directos, ¿cómo animaríamos a la gente a venir a partir de octubre a ver el ministro? Ven, pásatelo bien, aprecio abajo, ríete del mundo y ríete de ti. Que hace falta. Carlos Severa, ha sido un placer. Señores, un placer. Chin, chin. Gracias. 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 Gracias.